Música Nuevo bloque en la tarde de Unirío TV y estamos muy contentos porque tenemos el estudio lleno de jóvenes, con mucha energía, con proyectos y con ganas de crecer y avanzar. Vamos a seguir hablando con ellos del evento del día de la primera jornada de deportes adaptados que se realizó en nuestra universidad en conjunto con la Municipalidad de Río Cuarto. Así que vamos a presentar a los verdaderos protagonistas. Hoy estoy acompañada por cuatro jóvenes correspondientes al Colegio de Agronomía, por un lado, y al IPEM 29, Felipe Galicia, por otro lado. En este caso, Julieta Cardetti. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Julieta. Muy bien. Tenemos también a Talía Barreda, a Brisa Suárez y a Francisco Leóni. Ellos son estudiantes, en este caso, Francisco y Julieta en la universidad. ¿Ya están? Sí, sí, ya estamos. Ustedes estudiaron en el Colegio de Agronomía, pero ya están estudiando en la universidad. Y las chicas todavía están transitando el colegio secundario. Bueno, vamos a empezar por Francisco, porque ustedes han tenido la iniciativa de este proyecto de la primera jornada de deportes adaptados. ¿Cómo surgió en el grupo de compañeros de la escuela esta idea? No, nosotros fueron a nuestro colegio, nos brindaron la oportunidad de poder realizar el proyecto. Y en un grupo lo hicimos yo y Julieta. Estamos en un grupo, entonces nos planteamos que sería bueno también dar la oportunidad a otro chico que no se ve mucho, porque no es tan muy, digamos, que podemos encontrar los deportes en todos lados, pero los chicos adaptados, con chicos en setas de ruedas, o lo que sea. Así que nos gustó la idea y por eso lo hicimos. Y bueno, por suerte salió ganador y lo pudimos llevar a cabo. ¿Por qué pensaron en un proyecto que esté pensado para la inclusión social? Y porque, no sé, o sea, básicamente porque no se ven, y ellos también tienen la oportunidad y la capacidad también de poder hacerlo, porque nosotros no vemos en todos lados que hayan estos deportes o que lo pueden realizar comúnmente como las otras personas. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, que sí lo pueden hacer, que sí se puede hacer. Julieta es compañera de Francisco, en este caso están estudiando Educación Física. Ustedes terminaron el colegio secundario y ya están estudiando Educación Física. No, 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 estamos estudiando. Yo soy Administración de Empresa. Yo soy Educación Inicial. Bien, perfecto. Muy bien, y entonces, ¿por qué pensaron en un proyecto de deporte? Bueno, a mí me encantan los niños, me encanta toda la parte de ayudar, y más si es voluntario. Y creo que todos somos iguales y que todos podemos tener una oportunidad, ya sea ante un deporte, cualquier situación. Y ellos no son menos, entonces, como adaptarlos para que ellos también se sientan mejor cada día y que ellos también piensen que ellos pueden, no que son menos o que no pueden hacer algún deporte o alguna actividad física. A partir de la idea que tuvieron en el colegio, justo encontraron la oportunidad de que el municipio haya lanzado el presupuesto participativo, un proyecto que les permite presentar propuestas y obtener un financiamiento para concretarlo. Ustedes vieron esa posibilidad y decidieron presentarlo. Sí, vimos esa posibilidad y además estamos, bueno, muy contentos porque nos acompañaron todo el tiempo y pudimos lograr lo que nos acercaríamos, nuestro objetivo. Sí, Francisco, ¿por qué le decías? No, porque preguntaste recién de por qué el deporte, y bueno, porque los chicos, yo calculo, o sea, el deporte es lindo para todos, a todos nos gusta hacer deportes y también tienen derecho de poder hacerlo y bueno, gracias lo hicimos. Y vamos a abrirle el juego a Brisa y a Thalía porque ellas se sumaron este año. Cuéntanos cómo fue que se les ocurrió esta idea y que de repente también se unieron a los chicos que la habían comenzado el año anterior. Bueno, nosotros nos visitaron de acá de la universidad chicos que están estudiando educación física y fueron con juegos adaptados y los que hicimos hoy a la mañana fueron con esos juegos allá al colegio y nos encantó y después nos visitaron a la cooperativa todos juntos. Nosotros visitamos a la cooperativa todos juntos y bueno, y de ahí surgió el proyecto. Contales a la gente que nos está mirando o cuáles son esos deportes que estuvieron participando hoy en este torneo. Tenis, bocha, básquet en silla de ruedas, básquet solo, básquet para ciegos, tenis, bocha, no, bocha, tejo, bochas, bochas. Una amplia variedad de deportes. Sí, muchas. ¿Y qué sensaciones tuvieron cuando hoy vieron que su proyecto se había concretado? Y estábamos súper felices de poder haber llegado a esto y también ponernos en el lugar de ellos porque nosotros también jugamos y es una experiencia que... Muy linda. Y aparte de ver a los chicos cómo participaban, porque si vos te ponías a ver, todos jugaban. No había ni uno que no jugaba, aparte estaban felices. Se veían muy contentos. Y es como una gran enseñanza, ¿no? Porque de repente, en una misma disciplina, en un mismo deporte, se unen personas que tienen alguna capacidad diferente con deportistas incluso que están acostumbrados a practicar una disciplina. ¿Cómo lo sentiste, Julieta? Lo sentí muy especial porque ellos son niños, más allá que sean especiales, ellos siempre te transmiten una sonrisa. Ellos, por más que vos tengas algún problema o algo, ellos siempre están para entregarte una sonrisa y pensar en que todos a veces nos quejamos por algo y ellos siempre están felices. Son 200 jóvenes los que estaban participando, entre jóvenes y adultos también, que estuvieron participando. ¿Y cómo vieron la actitud de los funcionarios y las autoridades que estuvieron presentes hoy en el acto formal, en el acto oficial? Fue excelente. Ellos siempre nos están acompañando en todo, en cada paso que estamos dando por este proyecto y son una esposa maravillosa, que siempre hacen todo para poder lograr lo resto. ¿Qué significa para ustedes que de repente un proyecto que surge de los jóvenes se ha escuchado por la municipalidad, por la universidad y les den una participación activa? Sí, me parece bueno porque ya le dan una oportunidad a los jóvenes. O sea, es lindo. Cuando dicen que los jóvenes son el futuro, bueno, empieza hoy, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, chicos? Nosotros opinamos que, bueno, que está bueno que nos escuchen porque no todos los jóvenes hoy en día piensan igual o están para participar de algún proyecto como el que nosotros seguimos. acabo hoy. Y bueno, estamos felices por eso. Yo creo que todos estamos contentos porque hoy se nos logramos lo que aquí. Y se sienten que a partir de esto le dan el ejemplo a otros estudiantes que tengan proyectos, que tengan ideas y que tengan ganas de proponerle a las autoridades que se concreten este tipo de cosas. Sí, no sé si haría darle el ejemplo, pero sí mostrar, digamos, lo que se llevó a cabo y, bueno, si alguien está interesado que también lo podría hacer o opinar o... Y si nosotros lo pudimos lograr, cualquiera que se proponga hacer un proyecto, lo puede lograr también. ¿Y cómo sigue de ahora en más este torneo? Hoy empezó una nueva historia. ¿Ahora cómo sigue? Vamos a tener dos encuentros más en septiembre y en diciembre. Sí. Todavía no saben bien los lugares y la fecha, pero se van a hacer. Claro, porque habíamos dicho que iban a hacer uno en el polideportivo y uno en el centro 11, pero el lugar acá en el gimnasio de la universidad estuvo... O sea, está adecuado, está grande, amplio y todo. Así que estamos viendo la oportunidad de poder realizarlo acá a los otros dos o aunque sea uno. ¿Ustedes pensaban en esta posibilidad de que de repente desde la escuela pudieran llegar a distintos puntos de la ciudad, a conocer personas, a ampliar los horizontes? No, la verdad, particularmente no. Yo no pensaba. No pensábamos en que íbamos a llegar a lo que llegamos hoy, pero bueno, todo es posible. Y esto de conocer otros compañeros, porque de repente le contamos a la gente que Julieta y Francisco ya están ahora en el primer año de la universidad. Ellos el año pasado, en el año 2018, presentaron este proyecto en el presupuesto participativo. Luego las chicas del colegio Felipe Galicia presentaron un proyecto similar, por lo cual la gente del presupuesto participativo decidió unir estos proyectos. ¿Cómo fue esto? Cuando se enteraron que otro colegio había pensado en lo mismo. A ver, Talía. Fue increíble. Nunca nos pensamos que otras personas quedarían lo mismo que nosotras y acá estamos. ¿Brisa? Sí, lo mismo. ¿Te pasó lo mismo? ¿Ustedes chicos cuando les dijeron ahora hay unas chicas de otros colegios que se quieren sumar a este proyecto? Sí, nosotros cuando nos dijeron así no nos pareció raro, pero bueno, también nos quedamos sorprendidos, como diciendo otras personas, también querían hacer lo mismo. Ahora voy a proponerles que cada uno deje un mensaje sobre esto de dar el ejemplo, de por qué les parece importante que se incluyan a todas las personas y sobre todo en disciplinas que se comparten. ¿Sí, Francisco? Bueno, el mensaje que dejo es que todos somos capaces, todos podemos y está bueno también ayudar a las personas, no que lo necesitan, pero está bueno ayudar y regalar una sonrisa. ¿Brisa? Sí, que todos tenemos las mismas capacidades o tal vez no, pero debemos incluirnos todos y por igual. Muy bien. ¿Salía? Bueno, mi mensaje es que todos somos capaces de todo y hoy lo que vi, ellos también son más capaces que nosotros con las capacidades que tienen y que todos podemos y hay que seguir adelante. Julieta. Bueno, mi mensaje es que además de que como dijeron los chicos, que todos somos capaces, por más que a la vez seamos diferentes, tengamos todas igualdad y yo creo que ellos pertenecen para poder, o sea, tener algún equipo, jugar, divertirse, como nosotros también nos divertimos y están todo el tiempo riéndose, sonriendo, regalándonos. Bueno, muy bien, muchas gracias chicos por haber venido. Pueden venir cuando quieran también. Gracias. De esta manera entonces hablábamos de esta primera jornada de deportes adaptados e inclusivos con los verdaderos protagonistas quienes impulsaron el proyecto desde escuelas secundarias de la ciudad de Río Cuarto, se unieron a la municipalidad a través del presupuesto participativo y con la Universidad de Río Cuarto hoy concretaron este sueño. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Chau.